Perdóneme, señor. No sabía que esto pasaría. Cierra la boca. Debiste haberlo pensado antes de traer a esa gente a la compañía, Selim. Es obvio que haces cosas indebidas. Por favor, perdóneme. No sabía que esto pasaría. Esta vez no diré nada por tu amistad con Ferideh, pero no voy a soportarlo más. Si vuelve a suceder, no te ayudaré de nuevo. Ahora, paga tu deuda. Se lo agradezco mucho, señor. Me encargaré de todo. No lo volveré a hacer, se lo prometo. Es difícil vivir sola en una gran ciudad. Selim. Ferideh. Te dije que ya no vinieras aquí. Ferideh, estoy en una situación difícil. Eres mi última esperanza. Necesito mucho dinero. Selim, ¿por qué no me crees? Te dije que no tengo dinero. Te lo suplico, Ferideh. Tengo una deuda y me están amenazando. Pídela al señor Kuney. Mi vida está en juego. Buen día, Ferideh. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Bien, está mejor. Selim me estaba preguntando por ti. Lo sé, está bien, ya lo vi. ¿Kuneyda está libre? Adelante. Hasta luego. Adelante. Ah, ¿Kuneyt? Ferideh. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué agradable sorpresa! ¿Viniste para que saliéramos a comer? No, no vine a comer. Yo... ¿Qué sucede? ¿Algún problema? ¿Pasó algo? No, no. Necesito pedirte un favor. ¿Lo que necesites? No es para mí. Me da mucha pena esto, pero... Selim... Está en una situación difícil. Necesita dinero. Y dijo que es de vida o muerte. ¿Sería posible darle un adelanto? Está bien, no hay problema. ¿Quinientas está bien? Dile al contador que me mande quinientas liras. Te lo agradezco tanto. No hay de qué. Y ya que estás aquí, vamos a comer algo. Está bien. Ah, ya llegaste. ¿Qué sucedió? Toma. ¿Eso es todo? ¿Sólo te dio esto? Selim, ¿qué más quieres? Es la mitad de tu salario. Feride, si la deuda fuera pequeña, ¿te pediría que hablaras con él? Necesito más. Suficiente, Selim. Es todo lo que puedo hacer. Que tengas buen día. ¿Quiénes son? ¿Qué sucede? Lo sabrás pronto. Suéltenme. ¿A dónde me están llevando? Estamos buscando un buen lugar para interrogarte. Díganme. ¿Qué es lo que quieren de mí? Vinimos por el dinero. Aún no lo tengo, pero mañana pasado tendré el dinero. Por favor, denme unos días. Tenemos mucho tiempo. No te preocupes. No, por favor, no lo hagan. Tienes 24 horas para dar el resto. Esto fue solo el principio. Si no nos pagas, morirás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video!